de la aireación y la decantación de los vinos. Así es, y es, mire, gotas de vino lo que tenemos en el día de hoy, así que, buongiorno. Buongiorno, 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 muchachos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Corriendo. Oye, corriendo. Hoy vamos a hablar de aireación y de decantación del vino. Ok, tiempo atrás habíamos hablado de la decantación. Vamos a decir antes que todo, que todos los vinos necesitan arearse. Ok. Es algo vivo, es un producto natural, por ende que está cerrado uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años en la botella, en el momento que lo abrimos tenemos que, obviamente, arearlo. ¿Cuál es el depósito? ¿Por qué? Porque así los aromas se abren y podemos apreciar mejor toda la gama aromática del vino. Entonces, es suficiente para un vino joven, me voy a hacer esto. Como todo el mundo ve haciendo, no pruebo hacer esto. ¿Qué significa un vino joven? ¿Cuánto tiempo? Un vino joven que puede ser de uno, tres, uno, dos, tres años. Son vinos que suficiente arearlo así hasta el vino blanco. Trata de darle la vuelta. Ok. Mira, ya está lagrimeando, viste. Está lagrimando. Pero, normalmente utilizamos, normalmente utilizamos un decanter que este envase, digamos, se hace de forma así para que el vino... Mira qué bonito, ¿eh? Muy lindo. Gracias. Para que el vino... No, no. Para que el vino se abra y toque el oxígeno, toque el aire de forma más rápida posible. Entonces, existe un artefacto como esto, por ejemplo. Aquí se puede apreciar. Esto que es un areador que no es un filtro, es un areador que, precisamente, se pone aquí y se verte el vino arriba. ¿Y qué función hace eso? Crea como un vórtico y hace sí. Un vórtice. Un vórtice que hace sí que, precisamente, el vino pueda tocar la mayor cantidad posible de aire y es bien interesante porque, a segunda de la distancia... Esto es una doble decantación porque lo estamos... Claro. Eso lo podemos hacer directamente dentro de un vaso. ¿Ok? O de la copa. O de la copa, exacto. O de la copa. Pero, ¿tiene algún efecto distinto hacerlo, entonces, aquí en este envase? Bueno, que si no eres práctico a utilizar el decantador y a tener la mano firme, etc., bueno, puede ser que, entonces, sea más fácil. Para Jorge, hay que poner el decantador. Sí, pero ¿qué diferenciaría abrir la botella y tomarla directamente de la copa a hacer este proceso? Bueno, porque, entre todo, tienes que pensar si está en unos comensales, si está en una mesa, etc., puede ser bonito también el gesto de utilizar el decanter y empezar a servir con el decanter. ¿Hace algún efecto sobre el sabor? Sí, se abre. Se abren los aromas. La parte astringente también se suaviza un poco si tiene danilo, si el vino es muy joven. Pero sabemos también que este decanter se puede utilizar también cuando el vino es más viejo, más añejado, entonces crea unos sedimentos. Y tenemos que separar los sedimentos de la parte líquida. Ok. Entonces, es un poquito más tedioso, un poquito más difícil, porque el mismo decanter, tenemos que, bueno, hacemos con este vino, vamos a verter el vino sobre el borde bajo y vamos a estar pendientes a que no pase partícula negra en el líquido. Es un poquito más difícil este dioso, repito. Entonces, existen instrumentos como, por ejemplo, este. Vamos a ver si aquí la cámara lo puede tomar. Que tiene un filtro integrado. Que tiene, vamos a ver, que tiene esta entrada y esta salida como tiene un filtrito, entonces le permite, una vez que se aplica la botella, le permite, está ahí. Y ahí solo. Y prácticamente se area y se filtra. Pero, lo que a veces, la cosa más sencilla es la más interesante, es un otro artefacto que tiene unos rotitos, como un embudo que tiene unos rotitos y un filtrito. Ese es un colador. Un colador. Bastante parecido al que se usa tradicionalmente en la cocina. Entonces, tú haces así. Quita de mano, mira qué bonito. Es verlo. Es un proceso también como de relajación verlo. Es una cosa interesante porque, repito, al final de la botella está el sedimento. Digo, la podemos ver tetangoniado que se llena todo. Dele, dele, sin miedo. Vamos, vamos sin miedo. Tú dices que es relajante verlo, ¿verdad? Se mezclaron los vinos. Mira, Mónica trae un punto interesante. La semana pasada estábamos hablando sobre sacar el corcho. Y sobre cuando el corcho, uno los trata de sacar y se queda aparte dentro de la botella. Mira, se puede utilizar también para colar. Claro. Eso. Mira eso, mira. Mira el sedimento. Uno no lo ve, pero mira esto. Sí se puede ver en cámara. Mira esto, José. Sí. Eso se queda en los dientes muchas veces. Mire, esto es el sedimento que habla Sandro. Así que ahora tiene usted un vino más puro, ¿no? Exacto, más limpio para ser tomado. Limpio, limpio. Limpio. Y no tiene que tener, obviamente, esta cosa que puede ser molestosa. ¿Y esto qué es? Sedimento. Es un sedimento de la sustancia colorante y, obviamente, no es placentero tenerlo en la copa, ¿no? Ni en los dientes. Por eso, exacto. Exacto. Y por eso es bueno utilizar o el decanter o utilizar esta herramienta, que esto lo puede conseguir a la bodega de Méndez. Están todos los sacagorchos y todos estos filtritos de diferentes tamaños y size y cosas. Qué bueno que puntualizas sobre la diferencia de los decanters, porque como tienen tantas formas, ¿hay alguna que sea recomendable? Todos los decanters son bien bonitos. Algunos que son muy estéticos, entonces son muy flat, muy chato, como se dice, y a veces son difíciles de verter la última copa. Ok. Yo a veces aconsejo, a mí me encanta utilizar este decanter que es la forma, digamos, de pera, es más sencillo, se maneja bastante bien con una mano y no tiene que virarlo a 180 grados para verter la última gota de vino. Y después que ya está filtrado, ¿qué tú recomiendas? ¿Devuelvelo a la botella? No, se sirve de aquí y entonces es importante una cosa, si el vino es joven, bueno, lo podemos hasta poner en la botella si quiere, si sobra algo, lo tomamos el día después. Si es un vino añejado, por favor, termínenlo, porque el vino añejado se pone frágil, entonces el oxígeno lo oxida rápido en el arco de un día, el día después no sirve, no sería el mismo sabor, el mismo aroma. Así que vino joven puede aguantar unos días, vino añejado, acabe rápido en la noche, así hay que aprovecharlo rápido. Tú querías relajarte, ¿verdad? Como la vida misma. Vamos a ver, ya tenemos vino filtrado. Dame esa copa acá. Sandro, ¿dónde la gente puede seguirte en tus redes sociales para este y otro consejo? Puede conseguir en Sandro, Juli Mondi, tanto en Instagram como Facebook y también obviamente la bodega de Méndez, ahí estoy a disposición, acá la orden y vamos a anunciar, ah, los cursos están soldados. Que ya, exacto. Sí, se llenaron los dos cursos. ¿Y el número de teléfono de la bodega? El dos, sí, perdón, 787-277-5880, ahí la bodega de Méndez, desde la mañana hasta las seis de la noche de la tarde, a disposición para todos los clientes que llamen, tanto Guaynamo, Ponce y Añasco, recuerden que tenemos tres bodegas, las tres bodegas de Méndez están en punto estratégico de la isla para darle servicio y atender a todos nuestros amigos aficionados al mundo del vino y de la gastronomía. Sígalo, Sandro, Juli Mondi, en todas sus redes sociales.